Pero muy buenas tardes a todos. ¿Cómo andan? Buen miércoles para todos. Espero que estén muy bien. Estamos arrancando el sueño de tu casa propia. Tercer día de la semana. Vamos con todo. Acá tenemos nuestras hermosas familias Los Meléndez, que están con cero llave dorada. Pero traen cuatro rojas de ayer. Vamos a levantar. Exactamente. Los Arapi, dos llaves doradas. Venimos muy bien. Cero llave roja de ayer. Y los Miseli tienen una dorada y cuatro rojas que traen de ayer. Así está. ¿Descansaron ayer? Sí. Un cachito, sí. Después la campana loca ahí con el gusán. ¿Descansaron? Dormimos bien. Los chicos acá han ambrado. ¿Durmieron bien? ¿A Marcelo le dolió todo el cuerpo? No, pero ustedes están más entrenados. Brian es el problema. No, él no pudo dormir. No me dejó dormir. Quieto toda la noche. Me contó un pajarito que Brian no durmió, no de nervios. No durmió porque tiene un poco de... Para mí estaba bien. No, tiene toque. Maña. Tiene toque en relación a la cama. La respuesta fue no dormí porque si todo no está como yo quiero, no puedo dormir. Sí, se sale la sábana del borde, del rincón y no, lo tengo que acomodar. La otra sábana me rosa los pies, lo tengo que acomodar, no me gusta eso. Te pasaste toda la noche acomodándola. Sí, es histérico, sí, es histérico se pone. Sí, sí, me molesta. Tiene que ser la cama. ¿Se hace mi almohada, la que yo uso? Sí. Ah, bueno. Después vamos a seguir profundizando en sus talks. Así que está dormido, pobre Ibravia. Bueno, bueno. Después te dormís un ratito, te dejamos ahí que te hace una fiestita. Pero no es mi almohada. ¡Ay, es verdad! Y se le sale la sábana además. No, no, va a odiar nuestra cama. Atención, ¿eh? Bueno, ayer a cada uno lo sorprendimos con un tape, con alguien de la familia o con un mensajito. Muy bien. Hoy va a pasar lo mismo, pero arrancamos por los Miselli. Les prepararon un tape de regalo, miren. Uy, Karina tiene un humor increíble. Ella siempre se va a estar riendo. Pasamos un momento muy difícil con mi mamá. Mi mamá se enferma de un día para el otro. Empieza a estar mal. Pensamos que era algo nada, pero era algo, bueno, bastante grave. Y, bueno, esa misma enfermedad fue, bueno, la que la lleva a que vaya a descansar para siempre. Y, bueno, a ella le pongo jazmín para que ella vea que una nieta tenía en lo común una alegría. ¡Hola, Karin! Te deseo toda la suerte del mundo. Esa casa tiene que ser tuya porque sos muy buena persona. Te mando un beso enorme. Te quiero. ¡Karín! ¡Vamos, Karin, eh! Ahí están los dos peleando por esa casa. ¿Quién era que mandó mensaje? Eh, Andrea. Ella es pedicura, una amiga. Y que siempre me habla, me habla, me habla y me habla. Tiene que llorar. Así que, nada, la quiero un montón y siempre está hablándome, aconsejándome. Y todas cosas lindas. Aparte, ella cree en todo lo que es Dios, viste, que le mandan oraciones. Y todos los días, por más que yo a veces no la leo, me manda pedacitos de oraciones que hacen. Viste que hacen cosas así. Y entonces me mandan, no sé, un pedacito de la Biblia. Y yo a veces lo leo y digo, mirá que casualidad, justo lo que dice está bueno. Claro, te sirve. O coincide con algo que te está pasando. No, Leo, no, ella me manda desde que se fue mi mamá. Ah, la extrañanza a tu mamá. Muchísimo. Y como decíamos recién, para los que no vieron desde el lunes el programa y la historia de cada uno, ella perdió a su mamá y a su hija. Acá tenemos foto, miren. Acá tenemos la foto, eh. A ver si la podemos ver. Ahí está. Ahí está Jazmín, recién nacida, ¿no? Chiquitita. Ahí tenía tres meses y fue para Pascua, que yo voy a Pascua. Y ahí está tu mamá. Sí. Y ahí está tu hijo más grande. Y alguien que tiene 12. Sí. Es el primer matrimonio y Jazmín es con él. Claro. Y mi mamá, no sé si será por qué, pero ahí era plena pandemia. Ella nació el 27 y la pandemia, viste, que empezó el 20 de marzo, que cierra en la ciudad. Sí. Y venía, llego de estar de, con todos los puntos vendría, ¿sabes? Del lugar. Sí. Y venía todos los días a verla. Venía con su alcohol, su mate. Parece inconsciente. Y estuvo hasta los 7 meses con Jazmín. Ay, la pudo ver y la pudo disfrutar todo ese tiempo. Sí, me traía huevos, viste que no se pide a comprar, no está todo cerrado. ¿Qué te llevo, qué te llevo a mes? Me decían a tres cuadras de mi casa. Claro. Y teníamos un remisero, bueno, Percy, y la traía. Ay, para que pueda ver a su nieta. Porque viste que no había remis, no había nada. Y ella tenía un problema en la rodilla, también. Entonces, para subir a mi casa era la cara larga. Y subía todo como podía y llegaba. Pero la pudo conocer a Jazmín, la pudo disfrutar. Sí, todos los días venían. Yo le mandé varias fotos. ¿Y Marce se llevaba bien con vos? ¿O era una suegra brava? No, re bien. Un amor. No, ella es re buena. Siempre fue muy buena, con todas las nueras, tendría que ser. Porque alguien pone el camino, me cae bien. Yo le digo, mami, yo le decía. Y ella, ay, Karina, shh, shh, viste. O sea, a ella le gustaba todo, perfecto, la familia. Vos eras más brava, vos eras la más brava. Yo, claro, cuesta que esto. Y ella, no, no, no. Ella veía todo, todo es amor, todo es bueno, dejaba, todo así. Qué lindo. Bueno, vamos a seguir conociendo a la familia. Que eso es lo lindo también, a lo largo de la semana ir conociendo a todos sus amigos, a sus familias, a sus barrios que están ahí haciendo fuerza. Para que cada uno se pueda ganar la casa de sus sueños. Vamos a arrancar a jugar con todo, chicos. Porque es miércoles, ya estamos mitad de la semana, vamos. Y ahora, claro, ya pasaron los dos primeros días que entraban en calor. Brian está sin dormir y vamos recién por el miércoles. Pero todo esto lo vamos a hacer después de una pausa cortita. Así que vayan elongando, entren en calor. Pausa cortita, ¿eh? Ya volvemos. ¡La momia! La montamos en la plaza Sírvame un traguito más Uno pa' mí, otro pa' El que besa su vida Un saludo y una vida Aquí llegó la truplete Tini, tini, tini Notamos en la playa, pero en bikini Que ya no... En la hora exacta crecen los premios Cien mil pesos por día podemos entregar en el programa Los reímos juntos Dura poco, ¿eh? Yo me convierto en calabaza el seguido Y hoy, la protagonista es la...